¡Atención! ¡Atención! Próxima circulación. Un tren sin parada. ¡Sisplau! ¡No se acosten a la vía! ¡Atención! ¡Atención! Próxima circulación. Un tren sin parada. ¡Rogamos! ¡No permanezcan al borde del andén! ¡A las 17.45 Puchadá! ¡Atención! ¡Atención! Tota la informació està disponible a les accessions al web APP de Rodalies de Catalunya i al telèfon 941-0041.